Apoyar el talento artístico nacional expresado a través de la música popular nos encanta. Es difundir el verdadero sentir del pueblo. Es Leonardo Stina y es el Frentero del Despecho. El Frentero del Despecho no es por la frente, sino porque lo digo de frente. Todo lo que me nace, me sale, no la pienso para decir. De frente lo digo con mi canción que titula Frenteando de frente. Tú no sabes todo lo que yo he sufrido, para que vengas otra vez como si nada. No imaginas todo lo que yo he llorado, desde que me apuñalaste por la espalda. Y es que es el Frentero del Despecho y se llama Leonardo Stina y viene promocionando una canción que se llama Tú no entiendes. Y bueno, tú no sabes todo lo que yo he sufrido, para que vengas otra vez como si nada. Bueno, ¿cómo era esa canción y bueno, cuál fue el problema que tuviste? Porque me parece que andas enredadito. Yo muy enredado, muy enredado. Pero le cuento que esa canción es la número 36. La canción Tú no entiendes es la única, que no es de mi autoría. Un gran compositor del Codazzi, César, me dijo, le voy a darte esta canción, creo que queda hermosa en tu voz. Y va a ser un éxito. Y le cuento una cosa, que está siendo un éxito gracias a ti y a todos los televidentes. Se llama Tú no entiendes, ya lo dijeron. Es Leonardo Spina. Decidió olvidarme de tu traición, pero tú no entiendes. Todas esas canciones llegan al alma, ¿verdad? Sí, en YouTube, Facebook, Instagram. En Instagram como Leonardo's arroba elfrenteroficial. Y en Facebook, Leonardo Spina, cantante. Ahí aparecen todas mis canciones, todos mis videos, 36 del alma. Leonardo, ¿cuánto tiempo ya es la música? Ocho añitos, son seis años cantando música del Rey del Despecho, de no sé qué, porque hay muchos, hay muchos y no hay ningún asiento. Pero hace dos años que tomé la decisión de hacer mis propias canciones, y de estar detrás de un artista, ni detrás de otra persona, no quiero estar aquí de frente con lo mío, haciendo lo que me gusta, y dándole a conocer cada una de mis canciones a todos los televidentes, porque yo sé que se van a sentir identificados con una de mis canciones, porque son 35 para escoger, de mi autoría, y una, la número 36, de Sergénes Rodríguez, un compositor que está entregándole letras a grandes, a grandes de la música popular el día de hoy, como lo es, Paola Jara, Mateo de Dios, Jesús Jiménez, y hasta el Sater estaba vendiendo canciones. Así que, ahí vamos para adelante con los mejores. Son 35, 36 canciones y muchas más vendrán, pero hablemos de esas canciones que son más relevantes, porque son 36 hijos, lindos de uno, cuando habla uno de productos musicales, además que todos son prácticamente de todo, todavía, como lo acabas de decir, hablemos de esos temas muy relevantes. Es que el Frentero del Despecho salió por esa canción que titula Frenteando de Frente, entonces es muy, que habla la redundancia, Frenteando de Frente, porque hay muchos que frentean por la espalda, se dicen que son muy guapos y por la espalda van a ir a hablar y rajan de todo el mundo, pero cuando le ponen la cara no le dicen nada, yo sigo y le digo, vengo a enfrentar el baboso que viene rajando, va a ser mías de mí, si tiene los pantalones salga y me da cara y me lo dice aquí, he visto a mucho envidioso y de frente, agradecen lo que yo les di, pero volteo la espalda y una puñalada me meten a mí. Yo he sido serio en mis cosas, porque hay tanto sapo que ranja de mí, si lo que gasto es mi plata, nadie me da nada, déjeme ser feliz, he visto mucho envidioso y de frente, agradecen lo que yo les di, pero volteo la espalda y una puñalada me meten a mí. Frenteando de frente papá. Pero a mí no hay muy sanito porque este habla de licor, que sirva el licor es el tema también, lo vamos a escuchar enseguida. Venimos fuertemente con tú no entiendes, pero también venimos mostrando una canción cantinera, popular, solo cuerda, que es sirva el licor. Si estoy tomando aquí en esta cantina, y ya la mesa se encuentra llena, querido amigo, le doy un consejo, no me levante de aquí una botella. Es Leonardo Espina, el Frentero del Despecho, y esta es la canción Silvan licor. Si estoy tomando aquí en esta cantina, y ya la mesa se encuentra llena. Querido amigo, le doy un consejo, no me levante de aquí una botella. A mí me gusta verla como un florero, para que vean que si tengo plata, que no mantengo pegado de nadie, y si la gasto es que no me hace falta. Esta cantina me sacan cargado, porque yo vine dispuesto a beber. Sigan sirviendo licor que yo pago, en mi bolsillo hay con que responder. Sigan sirviendo licor que yo pago, en mi bolsillo hay con que responder. Sigan sirviendo licor que yo pago, en mi bolsillo hay con que responder. Más feliz me siento, y no pregunte por qué estoy tomando, porque en su vida yo no me meto. A mí me gusta verla como un florero, para que vean que si tengo plata, que no mantengo pegado de nadie, y si la gasto es que no me hace falta. Esta cantina me sacan cargado, porque yo vine dispuesto a beber. Sigan sirviendo licor que yo pago, en mi bolsillo hay con que responder. Sigan sirviendo licor que yo pago, en mi bolsillo hay con que responder. Mi abuelo, mi padre, mis tres tíos que en paz descanse, eran los músicos del pueblo. Los que arrancan con la guitarra pa'l filo a serenata. Estamos hablando de un corregimiento de cañas gordas. Juntas de Oramita, allá nació este negrito que hoy reside en la ciudad de Medellín. Pero soy del corregimiento Juntas de Oramita, es de cañas gordas ese corregimiento. Entonces fueron los músicos del pueblo. Soy el único hombre de seis mujeres, entonces la pendio espina está pasando ya a la historia. Yo quiero algo plasmado aquí, y creo que lo estoy haciendo, porque estas canciones van a quedar de por vida. Allá en la barita que estoy disfrutando de ellos. ¿Y entonces qué? ¿Cantabas? No, yo decía pues, ¿cómo vamos a hacer acabar la tradición? No, eso hay que hacerlo. Entonces hace ocho años, una agrupación de un compadre mío necesitaba un vocalista, porque el vocalista principal estaba enfermo, tenía amigdalitis. Leonardo dos como cantaste bonito, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos y vamos para allá. Hace ocho años. Pero el canto era una cosa espírita que no... Totalmente espírita. Porque tenía su mente por relevo. Exactamente, por relevo y por tradición y sangre. Pero cuando ya usted se mete en este medio, ve que tiene que perfeccionarse. Siempre ya uno viene a tomar clases de técnica vocal, técnicas de respiración, cositas de estos, para verlo profesionalmente, porque esto empieza como un hobby y termina apoderándose de uno, porque la música es tan bella, que lo envuelve a usted y no lo suelta. Yo le voy a mostrar otro tema musical muy bueno, que se llama Conmigo Perdiste. Y eso es como que la línea perfecta de este muchacho, este frentero, dice el frentero del despecho. Así de fácil. Con la música y con el sentimiento que tenemos nosotros, esta clase de raza popular que es muy paisano, ¿no? Es que estamos en la capital de la montaña, es que Antioquia, Antioquia es pionero en la música popular y parrandera. También hay un parrandero, titula Mujer no es. Es una historia de un amigo que le pasó a un amigo. Y está muy grande, mujer no es. Esos brazos, mujer no es. Su carachosa, mujer no es. Su voz se ronca, mujer no es. Y a bailar se dijo este año con Leonardo Espina y su grupo Impacto Paisa. Ya después que terminamos de bailar esa canción, se fue y se sentó a mi mesa, no sabía qué hacer yo. La gente a mí me miraba y decían pacitico. Otro pendejo que cae en las garras de ese tipo. Resultó lo que pensaba y de allí salí corriendo. Él es hombre y yo también y me coge pero muerto. Pero bueno, vamos a hablarte conmigo perdiste. Leonardo Espina y ese es el tema conmigo perdiste. Mija, ¿cómo está mija? Siempre conseguí trabajo y vea cómo uno lo puede conseguir. Eso es lo que me quedó, lo que me gané trabajando es el poquito de leche. ¿Eso? Es lo único. ¿Y eso para qué? Por que lo creas que no lo puedo conseguir. Eso no lo puedes ni para ver toda la semana. Si le haces no. Venga, métas de los pobres. Venga, no, no, no. Venga, no, 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 no. Mija, no, 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 no. No me extraña hoy verte con él. Con el hombre por cual me cambiaste. No he perdido, al contrario, gané. Tú perdiste lo que pude darte. Hoy me miras, me quieres tener. Pero es tarde, ya tengo un amante. Alguien que en realidad me aceptó. Con pobreza y sin nada que darle. Me cambiaste por falta de amor. O dinero, por algo lo hiciste. Hoy la suerte está a mi favor. Hoy ya es tarde conmigo perdiste. Hoy la suerte está a mi favor. Hoy ya es tarde conmigo perdiste. El día de hoy vengo acá a tocar puertas y gracias a ti y a todos los televidentes por abrir las puertas a Leonardo Espino, abrir ese corazón y seguir gustando de mis canciones. Esto nos abarca, nos presiona y hace que brote en nosotros lo más bonito, que es nuestro sentimiento convertido y hecho canción, que es lo que hoy le estamos presentando a todos ustedes. Qué rico. Hablamos de 36 canciones de él, pero él siempre ha hecho covers. ¿Cómo sonaban esos covers? Recordemos esa época. Un poquitico de un cover de Darío Gómez. Yo llegaba y decía, tengo ganas de brindar por ella. Me la voy a beber de tal forma hasta verle el fondo a la botella. Y del Alberto Posada y del Charrito Negro. Hoy actualmente la nueva ola de la música popular hacía coger de todo, de todos los artistas. Dios le da a uno el mejor instrumento, que es la garganta. Solamente manéjenlo, edúquenlo, sépanlo manejar y con esta gargantica hace lo que usted quiera. Entonces Dios puso ese don y lo sigo mostrando aquí a todos ustedes y espero que sea de su agrado. Son ocho años ya con la música de Leonardo Espina y eso nos maravilla bastante. Sobre todo porque es difícil, es difícil mantenerse en los mismos movimientos. Tú compones y compones y de pronto una pega. Redes sociales. Sí señor. Youtube Leonardo Espina El Frentero del Despecho. Instagram arroba El Frentero Oficial. Facebook Leonardo Espina Cantante Leonardo Espina Frentero. Y página de Club de Fans porque ya contamos con Club de Fans. Club de Fans Leonardo Espina El Frentero del Despecho Medellín. Ahí está mi club de fans en una página oficial donde pueden ingresar y hacer miembros de ella para que vean dónde vamos a tener eventos, dónde vamos a estar esta semana, qué tenemos próximos a salir, qué estamos trabajando, proyectos y foticos de esto, lo que estamos haciendo hoy. Siempre mostrándole a todos ustedes mi carrera paso a paso como vamos llegando a la cima. ¿Cuántos en el escenario? En un show tuyo cuantos? Doce. Doce personas. Sí señor. Violín. Tenemos dos violines, tenemos dos trompetas, tenemos dos requintos, tenemos un ritmo, tenemos un bajo, tenemos un acordeón, tenemos un piano y dos bailarinas. Y un cantante como Leonardo Espina que se entrega con todo el sentimiento a lo que disfruten. Está tuleando, apoyando el talento nuestro, el talento nacional. El de la región, esto es de Uramita, Uramita y de Cañas Gordas. Juntas de Uramita, pero pertenece a Cañas Gordas. Ya nació este bello negro, te vas por el túnel de occidente, bajas a San Jerónimo y seguís. Sí señor, paso Santa María de Antioquia, subo a Manglar, bajo a Cañas Gordas y ahí para adelante una hora de camino y llegamos a nuestro pueblito. Pero se vino sin los mangos, sin los zapotes. ¿Cómo que no? Ahí está. Ah bueno, ya tenemos mangos, zapotes, pero es bueno. Así que, sigan con nosotros, Steph Curdeando, Construyendo Patria. Tú no sabes todo lo que yo he sufrido, para que vengas otra vez, como si nada. No imaginas todo lo que yo he llorado, desde que me apuñalaste por la espalda. Yo viví, sufrí el dolor intensamente, y el despecho casi que me mata. Tú no sabes apreciar a quien te quiere, y hoy regresas a mí como si nada. Es que tú no sabes, no imaginas, no comprendes, o te hacen la loca, para hacer lo que tú quieres. Cuando tú traicionas, dejas espinas que hieren, y que matan el amor, y a ti no te duele. Y tú no entiendes, de verdad no entiendes, de juro no entiendes, que hoy mis heridas ya se me han curado, porque fui valiente. Decidí olvidarte, decidí arrancarte, decidí olvidarme de tu traición, pero tú no entiendes. Canta, 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 Leonardo Espina. Hoy tú llegas, con el rabo entre las piernas, porque el hombre por el cual, tú me cambiaste, te mando a volar, y te sentiste sola, y creíste, que yo iba a perdonarte. Es que tú no sabes, no imaginas, no comprendes, o te hacen la loca, para hacer lo que tú quieres. Cuando tú traicionas, dejas espinas que hieren, y que matan el amor, y a ti no te duele. Y tú no entiendes, de verdad no entiendes, te juro no entiendes, que hoy mis heridas, ya se me han curado, porque fui valiente. Decidí olvidarte, decidí arrancarte, decidí olvidarme de tu traición, pero tú no entiendes. Decidí olvidarte. Decidí olvidarte. Decidí細ja. Humans,